Ahora, el asambleísta Rubén Bustamante. Gracias, presidente. Sí se me escucha, ¿no? Le escuchamos, asambleísta. Buenas tardes, así es. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Un saludo cordial para todas las compañeras y compañeros asambleístas en la tarde de hoy. Estamos en una nueva sesión. Miren, yo creo que más allá de lo que se pueda decir sobre este proyecto que ha sido muy bien explicado tanto por uno de los afectados como por el presidente de la comisión y quien fue el autor de este proyecto, creo que es muy claro ya realmente para todos nosotros lo que sucedió. Pero miren, yo el día de hoy justamente tuve una experiencia un poco agridulce. Escuchaba en una de las radios de la localidad a un periodista que en tono burlesco entrevistaba a un aspirante a la próxima Asamblea Nacional. En tono burlesco hablaba sobre el porcentaje de la Asamblea Nacional, de un porcentaje tan bajo, y nos hacía ver como que realmente esta Asamblea Nacional no ha hecho absolutamente nada. Con lo cual creo que estamos todos en total desacuerdo. Esto no es así. Entonces me preguntaba y me venía también un poco a la mente, decía, bueno, a ratos a uno como que le agarra la idea o el deseo de querer hacer un comparativo con las administraciones anteriores, ves qué es lo que ha pasado, por qué todo este tipo de cosas y circunstancias, cuando yo creo en lo personal que esta Asamblea realmente una de las cosas que ha hecho a través de las diferentes comisiones es un gran esfuerzo de trabajo. Yo creo que el tratar de minimizar la Asamblea Nacional ha sido una tarea por gente adversa a la misma y, claro, las consecuencias no han sido las mejores, pero sin embargo yo creo que podemos todavía mostrar lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer como Asamblea Nacional. Cuando hablamos de leyes, un sinnúmero de leyes. En este momento se me ocurre ley de desarrollo fronterizo, ley amazónica, la ley de emprendimiento que fue parte de la Comisión de Desarrollo Económico, es decir, una cantidad de leyes, de resoluciones, de comparecencias, un enorme trabajo de la Asamblea Nacional. Y yo creo que eso hay que seguir defendiendo, señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas, más allá de los errores que haya podido cometer uno u otro exasambleísta que fue parte de estos cuatro años de Asamblea que nos ha tocado vivir. Pero en todo caso, estas son las cosas. Yo resumo y digo a título personal, ha sido un gran trabajo el de la Asamblea Nacional en las diferentes comisiones y también en lo personal. Cada uno de los asambleístas ha hecho un gran esfuerzo por presentar proyectos, proyectos de carácter social, proyectos que coadyuven al desarrollo del país. Y eso es lo alto. Hablar de los equipos de trabajo, de los asesores, de los comunicadores, de todos quienes son parte de la Asamblea Nacional, un trabajo enorme. Entonces, por ninguna razón considero justo todo esto que se está vertiendo. Se ha vertido, se está vertiendo todavía con esta imagen negativa contra la Asamblea Nacional. Que les digo con toda la sinceridad, realmente fastidia un poco. La Asamblea Nacional está haciendo un gran esfuerzo en reformar su ley orgánica de la función legislativa. ¿Cuántas veces no hemos hablado dentro de la Comisión de Desarrollo Económico? De que es necesario pensar y repensar ya en los modelos administrativos del país, del mismo Estado, de la misma Asamblea Nacional, de las instituciones como la judicatura, como la parte de función judicial, etcétera. Es decir, de los mismos GATS, gobiernos autónomos centralizados. Entonces, tenemos que ir repensando. Todas estas leyes, todas estas reformas a las leyes que estamos haciendo, me caben a interrogar, pensar a lo mejor estamos listos con los modelos de gestión viejos, anticuados, para recibir todos estos procesos y a lo mejor las leyes que se vengan en la nueva Asamblea Nacional en los próximos cuatro años. Es una gran pregunta. Entonces, creo que tenemos un trabajo todavía por hacer ahí sobre el revisar, el poder revisar todo esto. Yo en lo personal presentaré una resolución, un proyecto de resolución, para que como Asamblea Nacional tratemos un poco de ponerle atención a nuestro modelo de gestión como Asamblea Nacional para reformularla de alguna manera, volvernos más entrelazados con la ciudadanía y finalmente obtener los proyectos que se puedan hacer. Dejar de ser tan dependientes a lo mejor del Ejecutivo, de esperar un reglamento para que se apruebe una ley. Cada vez tienen que ser menos dependientes las leyes de estos reglamentos que nos permitan realmente avanzar en lo que buscamos todos quienes somos parte de la Asamblea y quienes vendrán en un futuro como parte de la Asamblea Nacional. Hablar de este proyecto, yo creo que no hay mayor cosa que decir. Creo que la propuesta del asambleísta César Rohn, como el pedido de todas las personas que están involucradas o que han sido perjudicadas en todo este proceso, que ha sido muy bien descrito por todos y cada uno de ellos, creo que simplemente se refleja en una sola palabra y es justicia, justicia social, tal vez adaptable a esto. Así que estas son las cosas, estas son las cosas presidente, estas son las cosas compañeras y compañeros asambleístas que realmente muestran a una Asamblea que realiza el trabajo que tiene que realizar, un trabajo denodado, con esfuerzo, con lucha, con comparecencias, con una serie de situaciones que no son fáciles, son complejas, hay que ir resolviendo los problemas en el camino, pero finalmente se obtienen resultados como este. Hoy estamos en el primer debate y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en resarcir este daño de aproximadamente 21 años para todas estas personas. Uno no se puede imaginar realmente el dolor que habrán sentido cada uno de ellos a lo largo de tantos años y finalmente hoy esta Asamblea que tiene que actuar, como decía la Asamblea César Rohn, muy rápidamente podemos darles una satisfacción después de 21 años. Así que eso era lo que quería mencionar señor presidente, compañeros, compañeros asambleístas, muchas gracias por escuchar.